¿Qué hay de nuevo familia? Estamos ahora en el stand de Telefónica donde hacen varias demostraciones de la tecnología 5G. ¿Para qué servirá la tecnología 5G? La tecnología 5G nos permitirá tener latencia cero, velocidades enormes, pero sobre todo permitirá gestionar una cantidad de dispositivos conectados, millones de dispositivos conectados en muy poco espacio, algo que hoy en 4G es prácticamente imposible. Pero las demostraciones que Telefónica ha preparado para mostrar las posibilidades de esta tecnología son realmente interesantes y tenemos dos principales. Por un lado tenemos una en la que es posible ver cómo unas gafas de realidad virtual están realmente viendo un universo simulado y ese universo simulado es realizado de una forma bastante curiosa. Existen unas cámaras que capturan la realidad, la envían a Madrid, es decir, a varios cientos de kilómetros de aquí, y la devuelven procesada hacia las gafas que tienen los clientes, las personas, los usuarios en este caso. Es decir, que lo que ellos están viendo es la pelota virtualizada. Le ha dado tiempo a la red de enviar la información a Madrid y volver y ellos notan que no hay ningún tipo de retraso y son capaces incluso de coger la pelota con las manos que estamos demostrando que está sincronizado hasta el último milisegundo. Esta demostración es exactamente para demostrar cómo la latencia es cero o prácticamente cero. Y es un caso en el cual no hay ningún tipo de criticidad. Pero en la segunda demostración hablamos de algo mucho más crítico. Hablamos de un caso en el que puede haber una industria o una fábrica donde el operador no sabe realizar un trabajo o un robot se ha estropeado y el operador no consigue solucionar el problema. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Desde el otro lado del mundo se envían unas gafas de realidad mixta a dicho operador, el operador se las pone en los ojos y verá una ventanita con la información que el operador le va transmitiendo constantemente en tiempo real. Es decir, por esa ventanita de las gafas de realidad mixta verá qué botón hay que apretar, qué palanca hay que accionar o qué acciones tiene que realizar para solucionar el problema que existe en esa fábrica. Al tratarse de una actividad industrial es muy importante que la precisión sea exacta. Es decir, que si el operador desde la central está enviando aprieta a este botón, el operador de la fábrica sepa exactamente qué botón tiene que apretar. Si hubiera un problema de latencia, podría apretar el botón del lado y eso no podría funcionar en un caso real, en un caso de un problema real de la fábrica. Esta demostración que Telefónica está realizando con gafas de realidad mixta es una aplicación práctica que ya se puede realizar en ambientes controlados donde la red 5G esté funcionando. Cuando esté implantada en todo el mundo o en gran parte del mundo, esto se podrá ampliar miles y miles de kilómetros. Es decir, que una fábrica desde Frankfurt podrá enviar información en tiempo real a una fábrica en São Paulo, en Brasil, sobre cómo realizar acciones para solucionar problemas o incluso para realizar nuevos procesos. Son solamente dos ejemplos de lo que podremos tener con 5G. Pero es importante tener en cuenta que 5G no es solamente latencia cero y grandes velocidades. 5G es capacidad de gestionar muchos datos al mismo tiempo, es decir, de Internet de las cosas, de conseguir que varios sensores, que varios dispositivos, que varios zapatos y ropas y cualquier aparato que pueda conectarse a Internet pueda gestionarse al mismo tiempo sin ningún tipo de problema porque la gestión de acceso a Internet a cada dispositivo se hace en tiempo real. Hoy en día se hace un sistema de previsión. Es decir, si hoy en día tenemos que dar Internet a miles de personas en un estadio de fútbol, lo que se hace es prever cuántas personas más o menos tendremos este domingo en el Camp Nou o en el Bernabéu. Y a partir de esa previsión se ajustan unos u otros valores. Con 5G no será así. Con 5G se podrá ajustar esa cantidad de accesos en tiempo real. Es decir, hay que olvidarse de que 5G es móviles más rápidos con latencia cero. 5G es una revolución tecnológica que nos permitirá conectar todo a Internet y gestionar toda esa información sin ningún tipo de problema. Y eso es todo. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que le des al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y por supuesto, si no os habéis suscrito, suscribiros ya. ¡Hasta el próximo vídeo!